¡Qué tal, Mo! ¡Qué bonitas flores! ¡Se verán preciosas en tu casa! Mo está muy contenta con el ramo de flores que trajo del mercado. Busca dónde ponerlas para que alegre en su casa. Solo encuentra frascos y botellas pequeñas. Mo necesita un florero en el que quepa el ramo completo. ¿En qué estará pensando? Seguro que ya tiene la solución para conseguir un florero. Por eso sale a toda velocidad de su casa. ¡Muy bien pensado! Mo ha llegado a un lugar en el que parece que hacen magia. Sí, transforman la arcilla en hermosas piezas de cerámica, que además también son muy útiles. En este taller trabajan la cerámica desde la formación de una especie de masa hecha a base de tierras muy finas llamadas arcilla, hasta el horneado y acabado de las piezas que son verdaderas obras de arte. Mo está sorprendida de todo lo que se puede lograr experimentando con estos materiales y utilizando la creatividad. Lo primero que se hace es preparar la arcilla que es traída de un lugar llamado Chimalhuacán. Este material, una vez húmedo, se amasa para que quede maleable y pueda trabajarse en el torno, que es una plataforma en la que se le va dando vuelta las piezas para formarlas. A Mo le divierte mucho que las artesanas y los artesanos le dan vuelta al torno con sus pies. ¡Qué buena coordinación tienen! Las piezas van tomando su forma gracias a este proceso, el cual es muy delicado. Aquí la arcilla se va haciendo más delgada y se logran poco a poco las paredes de las figuras. Para este proceso también se ayudan con algunas herramientas para cortar y construir las partes que se requieran. Pero la principal herramienta son las manos y un poco de agua. Aquí ya se nota qué será cada una de las piezas. Hay tazas, tazones, platos, adornos y sí, también floreros. Pero formar las piezas es apenas la primera parte. Ahora tiene que entrar al horno. La arcilla y los demás materiales que contiene la cerámica son muy delicados y especiales. Para lograr el mejor resultado, se tienen que seguir indicaciones muy específicas. Con mucho cuidado, las piezas se colocan dentro del horno, el cual puede estar a diferentes temperaturas y en algunas ocasiones se hornean más de una vez. La primera horneada se llama zancocho y sirve para sellar la arcilla antes de decorarla o darle algún tipo de acabado. Mo está atenta. Ya quiere ver cómo quedará todo lo que han hecho. Es momento de sacar las piezas ya acabadas del horno. Antes de abrirlo, todo es emoción, pues nunca se sabe exactamente cómo quedarán. Todo debe hacerse con cuidado y con paciencia para que no haya choques de temperatura que maltraten la cerámica. Mo está sorprendida de lo que se puede hacer con la arcilla. Le encantan estos platos y estas figuras que parecen origami de papel. Es momento de volver a casa con su nuevo florero. Pero Mo sabe que regresará al taller. Ya tiene muchas ideas para hacer con cerámica. ¿Verdad, Mo? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!